Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Zona de Leite Online. Soy la chef Yuli Rodríguez y hoy vamos a preparar unas alitas barbecue. Las alitas barbecue son originales de Buffalo, Nueva York. Son tan populares en los Estados Unidos que tienen más de 20 marcas diferentes. Adicional, celebran una feria entre el 5 y el 6 de septiembre. A continuación, vamos a aprender a prepararlas. Recuerda que los ingredientes los puedes encontrar en el cajón o anexos a este video. Para nuestras alitas en barbecue, vamos a primero macerar nuestras alas. Le vamos a colocar pimienta negra, paprika en polvo, sal en grano, ajo triturado. Y salsa inglesa. Esto lo vamos a integrar bien y lo vamos a dejar reposar durante 45 minutos aproximadamente. Lo importante es que el reposo de nuestras alas debe ser en nevera. Esto lo vamos a llevar a nuestra nevera y lo vamos a dejar reposar durante 45 minutos. Una vez reposadas nuestras alitas, vamos a pasarlas por almidón de maíz. Cubrimos bien con nuestro almidón y las vamos a llevar a congelador durante 10 minutos aproximadamente. Vamos a ir haciendo esto con cada una de nuestras alitas. Vamos a tener nuestro aceite caliente, 160 grados aproximadamente. Nuestras alitas ya salieron del congelador y las vamos a ir friendo. Vamos a freír por un lado, posteriormente vamos a voltear. Una vez han dorado por un lado, volteamos para terminar cocción. Recuerden que tus alas deben quedar bien doradas. Una vez listadas nuestras alas, doradas por ambos lados, vamos a proceder a retirar del suelo. A continuación vamos a elaborar nuestra salsa barbecue. Necesitamos cola negra, ketchup, salsa inglesa, vinagre blanco, mostaza, pimienta negra. Ají en hojuelas, ají en hojuelas, paprika y sal. A continuación pondremos las manos en la salsa. En una sartén vamos a colocar nuestro vinagre. La salsa de tomate. Nuestra mostaza. Integramos. Adicionaremos nuestro refresco o cola negra. Vamos a diluir nuestra salsa en nuestra cola. Ok, rápidamente visualicen cómo se integran nuestros ingredientes. Incorporaremos la salsa inglesa. Nuestra paprika. Vamos a ir integrando cada uno de estos ingredientes. El ají en hojuelas. La pimienta negra. La pimienta negra. Rápidamente vamos a integrar. Visualicen que es una receta fácil, rápida y adicional deliciosa. Tenemos nuestra sal. Vamos a colocarla. Removemos. Removemos. Rápidamente. Y la vamos a dejar cocinar durante 3 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, vamos a incorporar nuestro almidón de maíz diluido en agua fresca. Ok. Removemos. Y vamos a dejar espesar. Ok. Rápidamente. Él va espesando, va tomando textura. Es importante no incorporar el almidón sin diluir, ya que se formarían grumos. Ok. Visualicen. Vamos a dejar que espese para glasear nuestras alitas. Está listo. Nuestra salsa. Vamos a apagar nuestra cocina. Vamos a tomar nuestras alitas. Y las vamos a ir glaseando una por una. Esto lo vamos a hacer con cada una de nuestras alitas. Vamos a dejarla aquí un poquito para que se impregne. Y listo, chicos. Vamos a emplatar para proceder a degustar. Amigos, listo nuestras alitas. Podemos proceder a degustar. Recuerda dejar tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!